Vamos a comenzar con la Derashah de esta tarde. Estamos estudiando la porción de Bo que antecede a una de las parashiot más especiales de todo el año. Como ustedes saben, tenemos 52, 54 parashiot en todo el Sefer Torah y hay ciertas porciones que resaltan más que otras. Por ejemplo, tenemos parashat Hayez Aram, parashat Pinchas, tenemos la parashat de Shabbat Akadol, tenemos parashat Bait Hanan. Bueno, hay porciones muy especiales. Todas al final tienen su fuerza, su energía, pero hay porciones que sobresalen. Por eso muchos pusieron al próximo Shabbat como Shabbat Shira, el Shabbat de la Shira, el Shabbat del cántico. Porque en la porción de Beshalaj, ¿qué recitamos? Shira Ayam, el cántico del mar. Esa canción que recitamos todas las mañanas en Shajarit. Ese cántico lo vamos a leer la próxima semana en el Pergamino de la Torah. El Zohar Akadosh, en la Sidra de Beshalaj, nos dice que esa revelación que recibieron los Bené Israel no se ha vuelto a repetir. Porque no fue una revelación que merecían los Bené Israel. Es una revelación de luz que Akadosh Baruj Hu decidió regalar a todo el Cajal Kadosh. Sin tener mérito alguno, porque recuerden ustedes que ¿cuántos días tiene que purificarse una mujer después de su nida? Siete días. Se sumerge en las aguas y entonces puede estar con su marido. Bené Israel estaban manchados de la sangre de Egipto. ¿Cuántas semanas tenían que esperar para recibir la voz de Hashem? Siete semanas completas. Y es por eso que después de la salida de los Bené Israel de Egipto, tienen que contar siete semanas completas, cuarenta y nueve días para festejar Shabuot. ¿Y qué recordamos en Shabuot? El impresionante paraje de Montesinaí, donde Dios bendito nos entregó la Torah Akadoshah. Pero esa revelación fue por mérito, porque durante siete semanas completas, se estuvieron preparando. ¿Alguien de aquí recuerda que hacemos siete semanas durante la noche? Cuarenta y nueve días. ¿Qué hacemos? Sefirata Omer, la cuenta del Omer, donde nos vamos elevando. Dice el Midrash, Bené Israel llegaron hasta el nivel número cuarenta y nueve de la Tumá, de la impureza, y ahora tenemos que ir ascendiendo esos cuarenta y nueve niveles para ascender a la Sefirah de Binah y recibir la máxima revelación, Matan Torah. Pero otra vez, fue una preparación para llegar a esa revelación de luz. En cambio, la revelación que vamos a tener el próximo Shabat, Beshalach, no fue una revelación preparada. Dios bendito decidió concederte a ti esa luz gratuita. Dicen los sabios en la Gemara, fue una revelación tal que los miembros de Knesset Israel, con menos percepción, con menos estudio, con menos santidad, dice la Gemara, los siervos y las siervas contemplaron la luz de Hashem. Tuvieron una revelación de luz tal que se comparó a la de Yehezkel Ben Buzzi. ¿Qué visualizó Yehezkel en sus visiones proféticas? La estructura de la Merkabah. Y dentro de la Merkabah, el árbol de la vida. Dice Yehezkel, y yo vi las ruedas de la Merkabah, de la carroza divina, ojos dentro de ojos. Ahí está hablando del árbol de la vida. Las dice Firot. Dice que alrededor de la Merkabah había un Hashmal. ¿Qué es el Hashmal? Es el campo electromagnético que tiene la negatividad. Yehezkel vio prácticamente toda la estructura universal del sistema que nosotros conocemos en hebreo como Zahar Beonesh, el sistema de castigo y recompensa. Entonces, imagínense qué revelación tuvo Yehezkel. Posteriormente, cabalistas han intentado explicar la profecía de la Merkabah. Pero imagínense esa gran revelación se les dio a los miembros de Keneset Israel que no tenían tanta santidad en el momento de la revelación de As-Yashir Moshe. Por eso, cuando abrimos el Sidur en As-Yashir Moshe, la página número 366 del Sidur de Shabbat y si ustedes tienen su Biblia, su Jumash, esta porción la encontramos en Éxodo capítulo 14 del verso 30 al 31 al capítulo 15 del verso 1 al 19. Una vez que Bení Israel salieron de Egipto, dice que Paró tomó a 600 generales principales que traían sus respectivos ejércitos y dice con carrosas. En hebreo aquí aparece el término Merkabah, Merkabot. Entonces, dicen los sabios de Israel, no creas que solamente los enemigos físicos persiguieron a Israel con deseo de venganza, sino también los enemigos espirituales. Debes saber que cada nación, según el Ramjal, tiene un zar, tiene un ángel guardián. El ángel guardián de Edom, de Esaf, ya sabemos, se llama Samehmem, pero el ángel guardián de Egipto se llama Uzzah y dice que Uzzah se levantó con seiscientos ejércitos angelicales para atacar a Am Israel. Y dice así el cántico, Bayosh Am y salvó Hashem en aquel día a Israel Millat Mizraim de las manos de Egipto. Hemos entendido aquí que no se refiere al país que está cercano a Israel, se refiere a un nivel de conciencia estrecho. Entonces, Javrim, Bejaberot, a partir de este Shabbat hasta el próximo, tenemos la oportunidad de deshacernos de los grilletes y cadenas que nos siguen atando a la forma de actuar, hablar y pensar que hemos tenido hasta este momento. Dolor, caos y sufrimiento que nosotros experimentamos no es por culpa de nadie, no es por culpa de mis padres, por culpa de mi pareja, por culpa de mis hijos, por culpa Barminan, que una persona puede pensar así, es culpa de Dios, no, es tu responsabilidad, el tipo de vida que has llevado hasta este momento, pero Dios nos da la oportunidad de qué, conseguir Bayoshah, ¿qué es Bayoshah? La salvación. Y salvó a Shem en aquel día a Israel de manos de los egipcios y vio a Israel a Egipto muerto sobre la orilla del mar. Entonces, próximo Shabbat, vamos a ver fuera del Betakenezet egipcios muertos, ¿no? Cuando dice y vimos el cadáver de los egipcios, ¿a qué se refiere, Javrim? que el próximo Shabbat tenemos que ver muertos nuestros pensamientos, nuestras conductas y nuestras palabras. Tenemos que quitarnos la vida a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Matar el deseo de recibir egoístamente. Entonces, próximo Shabbat, aparte de su sidur, tienen que traer un cadáver. Hassan, aquí está. Es mi vieja versión. La vieja versión es floja, perezosa, codiciosa, envidiosa, gabosa, orgullosa, pero mira, es parte del pasado. Ahora soy otro. ¿Qué pasaría si aparte de estudiar las parashiot que cada semana nos toca analizar, ¿qué pasaría si nosotros llevamos a cabo el trabajo espiritual que nos enseña esta porción? ¿Qué nos evitaríamos? Nos evitaríamos muchas circunstancias que no son agradables. Miren, en la porción de esta semana, de este Shabbat, por Sion Bo, hay un relato donde nos dice Dios bendito, he aquí que todo lo que aconteció en Egipto vas a contar a tus hijos. ¿En qué consiste la festividad de Pesaj? La gata de Pesaj, donde a nuestros hijos les tenemos que contar todo lo que experimentaron nuestros padres, pero no solamente se queda en vamos a repetir lo que ocurrió en el pasado, o vamos a hablarles de historia a nuestros hijos, porque viene una pregunta, tú tienes la ordenanza de contar todo lo que aconteció a los egipcios, al faraón, con las plagas, la salvación que recibieron nuestros antepasados, a tus hijos, pero ¿qué pasa si tus hijos no te escuchan? ¿Cómo vas a cumplir la misba de contar lo que ocurrió al pueblo de Israel en Egipto? Si tus hijos ni siquiera son creyentes, ¿qué les vas a contar si no hay oídos que te quieran escuchar? Queridos alumnos, deja de contarles historias bíblicas y ellos no quieren escuchar historias bíblicas. Extrae las experiencias que tuvo el faraón de cómo fue endureciendo cada vez más su corazón y él mismo estaba fortaleciendo el látigo que le estaba golpeando. A tus hijos no les hables de historias bíblicas si no te quieren escuchar, háblales de las futuras consecuencias que pueden tener sus actos. Recuérdale a esa persona el pasado, cómo lo ha ido destruyendo, no por culpa de los demás, sino por su responsabilidad y vas a ver si tu hijo no te hace caso, va a decir, caray, todo lo que me está diciendo es verdad porque cada uno de nosotros cuando no cambia, cuando no transforma es comparado a quién, al faraón. Este personaje ¿cómo se llama en hebreo? Paro. Pero si leemos al revés Paro, ¿qué dice? La palabra Orpá. ¿Y qué significa Orpá? Nuca. Quiere decir que tenemos dura serviz, tenemos duro el cuello y dura la nuca. No hay entendimiento en nosotros. La próxima semana Dios nos va a salvar de nosotros mismos. Dice, y vio Israel a Egipto muerto sobre las orillas del mar. Dice, y entonces por fin vio Israel la mano grande de Hashem y Tvaraj. Cuando la persona reflexiona, intenta por cambiar su manera de actuar, inmediatamente Dios se le va a revelar. El cambio primero lo tienes que generar para que empiece a cambiar tu vida y Dios va a interceder por ti. Dice, y temieron el pueblo a Dios y confiaron en Hashem y en Moshe su profeta. Entonces ahí empieza el cántico. Entonces cantará Moshe y los hijos de Israel el cántico este para Dios y ellos hablaron diciendo todos una sola voz. Queridos alumnos, ¿saben cuántas personas entonaron este cántico? Si nosotros abrimos aquí siendo 50 al cantar todos juntos ¿cómo se escucha? O cuando estamos despiertos dicen Amén y Ejesha Marrapa se siente que el templo y no es porque no tenga buenos cimientos, no, tiene buenos cimientos pero tiembla con nuestras voces. ¿Cuántas personas entonaron este cántico? Dice la Torah ¿cuántos salieron de Egipto? 600 mil familias ¿una familia cuántos integrantes tiene? Papá mamá hijo hija perro perico no mascotas no cuentan pero vamos a hacer el conteo a ver papá mamá hijo e hija por lo menos cuatro por lo menos dice el Midrash ¿ya cuántos hijos tenían los israelitas? ¿por parto? 6, 7, 8 hijos parecían escorpiones por parto 2 millones 400 mil personas 2 millones 400 mil personas es mucho más estamos de acuerdo es mucho más pero pongamos ya flexibles 2 millones de personas ustedes ¿imaginan cómo se escuchó ese cántico? dicen los sabios en la cabalá en ese momento Dios bendito mandó a callar a todos los ángeles y les dijo shhh guarden silencio porque quiero escuchar el cántico de mis hijos cada palabra que expresaban los ven a Israel iba formando una joya que al final del día se hizo una corona y Akadosh Baruch tomó esa corona y se la entregó al Mashiach por eso dice el Zohar cuando la persona recita Haz Yashir Moshe en ese momento Dios bendito recuerda lo que aconteció hace más de 3500 años y nos coloca la corona del Mesías este cántico es muy especial si se dan cuenta prácticamente todo el rezo le damos lectura cantadito pero cuando llegamos a Haz Yashir Moshe lo cantamos todos juntos el próximo Shabbat es muy especial traten de afinar sus voces como salga Javrim dice Ashir Al Hashem Ki Ga'o Ga'am dice cantaré Hashem pues Ki Ga'o Ga'am enaltecer se enalteció wow ustedes saben cuál es una de las peores cualidades que la persona puede poseer cuál es la peor de todas la gaba que es la gaba el orgullo la soberbia en qué estaba caracterizado Faraón en su gaba en su soberbia saben por qué Faraón nunca tomó una decisión hasta antes de la muerte de los primogénitos de liberar al pueblo judío porque todas las plagas afectaban a los Misrim menos a él entonces qué pensaba el Faraón en su gaba dice el Midrashemot que Faraón se consideraba un dios ustedes saben que en el palacio no había sanitarios no había sanitario real porque decía el Faraón a ver Misrim yo soy Dios y como Dios yo no tengo necesidad de hacer necesidades o uno de ustedes me ha visto ir al sanitario y todos los Misrim no señor pues porque no lo necesito dicen los sabios qué hacía el Faraón se sumergía en el Nilo y ahí hacía todo lo que ya saben ustedes se había enaltecido el Faraón mientras más se enorgullece la persona en su gaba Dios bendito le va a mandar una luz que la persona lo va a recibir como un azote como un castigo pero al final del día mientras más vas así y no te bajas a ti mismo el mismo universo te va a poner en tu justo lugar Fara Minam por eso es el trabajo espiritual de esta semana dice Hashem se enalteció pero cómo aparece el término aquí que es la raíz de la palabra gaba a ver cómo se supone que lo peor que puede tener una persona es gaba orgullo y aquí está diciendo no una dos veces Dios se hizo soberbio y se enalteció aquí vamos a ver Javrim el poderoso efecto que tiene la gaba el orgullo dice mi fuerza y cántico es Hashem y él es para mi salvación y es lo que quería aquí compartir con ustedes queridos alumnos dice ¿qué significa este es mi Dios al cual voy a enaltecer yo puedo señalar de esta copa de este micrófono de esta libreta de este soar pero acaso yo puedo decir de Eli este es mi Dios si Dios es una fuerza infinita a ver recuerdan ustedes los principios que preservan nuestro camino espiritual que recitamos al final de Shajarit ¿qué decimos? él no tiene forma y no tiene cuerpo ¿y qué decimos? Emet si Dios no tiene forma no tiene cuerpo ¿cómo tú lo puedes señalar? dicen cabalistas Dios bendito tuvo una revelación tal que los aspectos más densos de su luz se revelaron a los Benet Israel y por eso ellos dijeron Zé Eli este es Hashem el próximo Shabbat queridos alumnos tenemos oportunidad de contemplar la luz para dejar de vivir en oscuridad solamente se necesita el deseo de querer salir adelante pero ¿qué es lo que no nos deja salir adelante? la Gavá entonces ¿cuál es el trabajo espiritual en este Shabbat? tratar de redirigir esa mida que hasta ahorita nos ha hecho experimentar situaciones difíciles la Gavá dice el Talmud en el tratado de Sanedrín la Geula la redención que está próxima a revelarse no llegará hasta que sean exterminados los gruesos de Israel ¿si han escuchado ese dictamen de Jajamim? dice la redención la Geula no llegará hasta que dejen de existir los gruesos de Israel vienen los sabios en la cámara y preguntan ¿quiénes son los gruesos de Israel? aquellos que no trabajan su Gavá su orgullo su soberbia ¿qué tan dañino puede ser el Gavá que es lo único que impide la redención? Rabí Isaac Luria nos trae esta gran enseñanza el nombre de Dios conocido en hebreo como Shem Avaya está conformado por cuatro letras la semana pasada estudiamos son cinco letras pero básicamente cuatro letras ¿cuáles son estas cuatro letras? Yot y Kei dice el Soar con estas dos letras Dios bendito creó el mundo espiritual y después tenemos las letras Baf y Kei y con estas dos letras creó al mundo físico entonces escuchen con atención todas las acciones negativas que hacemos robo adulterio chisme asesinato no comer casher maltratar a los animales todas las transgresiones afectan los aspectos del nombre de Dios Baf y Kei Baf y Kei que originó este mundo físico pero hay una sola cualidad que mancha y afecta a las letras Yot y Kei ¿cuál es esa cualidad? la Gaba el orgullo todo lo negativo que hacemos afecta a Baf y Kei pero la Gaba el orgullo afecta Yot y Kei es la única cualidad capaz de afectar al mundo de arriba o la Marujanit al mundo espiritual pero ¿por qué? a ver Javrim ¿cuál es la característica de una persona orgullosa? o alguien me puede aquí dar una definición o qué es lo que nosotros entendemos con respecto al orgullo soberbia ego enaltecerse sobre los demás ¿qué entendemos? nuestro Jai nuestro alumno Alberto por favor muy bien la persona se siente más que Dios pero fíjense eso como que ya sería muy muy extraño ¿no? si acaso lo vemos en el faraó Nabucodonosor pero algo más entre nosotros ¿cómo tú puedes definir a una persona orgullosa? ¿cómo tú le das una descripción? ¿por qué se caracteriza a una persona orgullosa? adelante se siente más que los demás muy bien exacto esa es una característica no necesito de nadie aunque está en problemas no necesito no necesito de ti muy bien no necesita o cree no necesitar de nadie ¿no? adelante muy bien no es una persona orgullosa no es agradecido ¿saben por qué? porque cree que el favor que le has hecho se lo merece si me lo merezco ¿por qué te voy a agradecer? al contrario agradeceme que me estás haciendo el favor ojo no no es una persona muy orgullosa a ver allá atrás creer que su forma de pensar siempre es el correcto muy bien es una persona agabosa orgullosa soberbia adelante no acepta sus errores claro ¿por qué no acepta sus errores? porque cuando los acepte solito se va a humillar y no una persona orgullosa que lo humillen nunca y que se humille a sí mismo menos no o sea si no permito que el otro me humille pues yo ¿de qué me voy a humillar? así soy así nací así vivo y así moriré así hay mucha gente que actúa ¿no? abren pero no es el orgullo de afuera es el orgullo de nosotros por eso dice el Talmud hasta que no se acaben los gruesos de Israel no va a llegar el Mashiach porque el Mashiach va a venir revestido de gaba de orgullo ¿y qué dice el Mashiach? a ver aquí nada más hay un orgullo el mío no el tuyo es muy curioso porque uno pensaría que el Mashiach debería ser el qué? más humilde de todos pero no el más orgulloso de todos ¿quién es? Hashem y el Mashiach por eso dice la soberbia de Hashem y la soberbia del Mashiach por eso dice el libro de proverbios que el orgulloso no puede estar ante Dios porque dice Dios yo soy el orgulloso no tú ahora ¿cómo sabemos nosotros que Dios es orgulloso? no me lo estoy inventando hay un salmo que siempre recitamos en Kabbalat Shabbat no sé si recuerdan es el salmo número 93 donde dice Dios se reviste ¿de qué? de orgullo no viene la traducción tal cual pero así dice en Jajami Dios se reviste de orgullo aquí mismo en su sidur vamos a abrirlo para que no para que no quepa duda vamos a el salmo 93 después de que recitamos el salmo 92 acuérdense cada que llegue Kabbalat Shabbat y reciten esta porción acuérdense de esta clase página 162 mis queridos alumnos que están en línea también están comentando están bien activos Baruj Hashem los invitamos a que le den me gusta a esta clase que compartan que se suscriban si no lo han hecho para seguir compartiendo esta conciencia Nelly Romero comenta Soberio es aquel que no tiene nada que cambiar los otros son los que tienen que cambiar así hay personas Javrim todo el tiempo le están echando la culpa al otro tienen que cambiar todos lo que tiene que cambiar es uno mismo no los demás pero otra vez Javrim te vas a encontrar a gente orgullosa en tu camino de acuerdo también a tu orgullo porque orgullo con orgullo soberbia con soberbia es muy extraño es muy extraño que un humilde se rodee de orgullosos Araceli dice es verdad son personas que nunca piden perdón muy bien que dice ahí el salmo número 93 ya lo vieron dice en hebreo el término está conectado a Gavá tiene la misma raíz ya se dieron cuenta Gavá él se enaltece se reviste y dice la vesh Hashem os y tazar y Hashem se ciñe de fortaleza entonces antes de continuar con la lección que les tenía preparada porque vamos a descifrar como la palabra Gavá en hebreo si la analizamos en el valor numérico nos va a relacionar con el yutkei pero antes quisiera leer un texto que Besrat Hashem Blineder sin promesa ya este próximo lunes terminamos la serie de clases de Tikunabrit las correcciones del pacto pero quisiera después abordar la lectura de un libro que recomiendo bastante es un libro que extrae las enseñanzas más profundas de el Gaón de Vilna el Gaón de Vilna fue un cabalista muy muy importante de mucho respeto por eso muchos lo apodaron el Gaón de Vilna ¿alguien de aquí recuerda cuál es la traducción al español de Gaón que de hecho es la misma raíz genio era un genio porque era un genio dicen los sabios que a la edad de Bar Misbah el Gaón de Vilna y se creó un golem a través del Sefer Yetzirá a través de la meditación cabalística pero a diferencia de otros jajamim de otros mecubalim al golem le quería dar el don del habla imagínense a la edad de 13 años a los 13 años tú qué estabas haciendo máximo imitando las posturas de los caballeros del zodiaco ¿no? pero el Gaón de Vilna ¿no? el Gaón de Vilna había creado un androide de barro él iba a dar la capacidad del habla jajamim le dijeron Gaón de Vilna hasta ahí porque si no estás fuera de Knesset Israel preguntan los sabios pero ¿por qué lo prohibieron? porque si le daba el sentido del habla el Gaón de Vilna se iba a comparar a Dios pero tenía esa capacidad a los 13 años entonces imagínense a los 30 años qué sabiduría él tenía entonces miren vamos a dar la definición de Gabá de orgullo o de soberbia dice así en el capítulo número 2 características de las principales cualidades negativas que puede poseer el ser humano ¿cuáles son las principales? apúntenlo porque esto es de examen el enojo el deseo y el orgullo ojo que si lo que vamos a leer te va a incomodar o va a pisar los dedos es bueno porque entonces eso es señal que estás dispuesto a sacrificar tu Gabá pero si una persona se incomoda por lo que vamos a leer quiere decir que la persona dice ¿tú quién eres para cambiarme a mí? pues es el Gaón de Vilna no sé Hazán yo nada más leo ustedes reciben la enseñanza dice número uno en general las malas cualidades son el Kaas el enojo la Tabá el deseo y la Gabá la arrogancia que corresponden a la Kiná la envidia el deseo y el Kabot el honor mencionado en la Mishnah Abot 321 cada una incluye dos es decir el enojo la ira incluye la maldad y el engaño la maldad es explícita y el engaño es decir con la boca lo que nos siente el corazón la Tabá incluye el deseo y la codicia el deseo es el placer mismo del cuerpo por ejemplo comer beber y otros parecidos a ver esto es increíble queridos alumnos comer es pecado a ver comer es pecado muy bien dice nuestra querida alumna no, no es pecado es una necesidad a ver díganle que no si es una necesidad en que momento el comer se vuelve pecado aparte de bueno cuando es cerdo sí cuando es cerdo obviamente ya es pecado comer el cerdo pero en que momento el comer ya se vuelve pecado dice el Rambam Rabí Moshe Ben Maimón uno de los sabios más importantes del pueblo de Israel que por cierto aparte de ser filósofo era nutriólogo era médico y decía el Maimónides que la persona coma solamente hasta llenar las tres cuartas partes de su estómago ¿qué quiere decir? paras de comer cuando sientes que todavía te queda un hueco pero nosotros mexicanos somos al revés ¿qué dicen? todavía hay un espacio venga el pastelito ¿sí o no? terminamos de comer hasta que nos sentimos ¿qué? llenos saciados y ¡ah! dice el Maimónides una persona que come así se va a enfermar constantemente porque el sistema digestivo necesita espacio para trabajar dice Maimónides cuando la persona va a consumir alimentos que primero comience con los cálidos ¿qué serían los cálidos? la sopita para que el estómago se caliente y una vez que el estómago está caliente lo que le introduzcas ¿qué va a hacer? lo va a digerir mucho más fácil dice Maimónides escuchen si después de comer te da sueño no ha sido una buena comida ha sido veneno fíjense y aquí en México híjole perdón mexicanos nosotros somos mexicanos 100% nos estamos a nosotros mismos ¿eh? el mexicano que dice ya me dio el mal del del jacir ¿y qué dice? una siestecita no le cae mal a nadie no le cae mal a nadie le cae mal a ti no a nadie a ti es lo peor que podemos hacer irnos a acostar no sé las abuelas lo hacían ¿no? y las abuelas no creo que traigan la escuela del Maimónides ¿qué decían? acabas de comer cuidadito y te vas a dormir ¿eh? no caminas algo etcétera para que el estómago trabaje entonces cuando la persona de verdad obedece a las palabras del nutriólogo del doctor de Maimónides va a tener larga vida sin enfermedades jazbe shalom arminam lo aleno cáncer de estómago cáncer de colon todo eso se puede evitar con una sana alimentación pero más que una sana alimentación una forma de comer con entendimiento con entendimiento porque con todo respeto lo voy a mencionar hay gente que no come ustedes completen la frase no, no digan nada hay gente que de verdad es que todavía tengo hambre y comes para fortalecer el cuerpo no para saciarte hasta más no poder entonces Javrim comer es pecado no pero dice el gaón de Vilna es la raíz de todos los pecados comió le dio sueño se durmió y se saltó el criat shema ya picaste es más si me dejan híjole ya voy a terminar pero nada más permítanme ahondar 15 minutos más el trabajo espiritual de Shabbat es el del comer bien ya sabemos que tenemos que cuidar la alimentación con lo que entra a nuestra boca pero no solamente es lo que entra en nuestra boca sino la forma en la que como cuál es la letra que corresponde a este mes de Shabbat esto lo estoy mencionando porque no dimos la clase de Shabbat pero les voy a compartir la letra del mes de Shabbat cuál es es la letra Tzade la letra Tzade estamos de acuerdo la letra Tzade se han dado cuenta cómo es la letra Tzade es así y tiene una yuta así la letra Tzade ¿sí? vean dice el Maral de Praga la letra Tzade está conformada por dos letras por esta que es la Nun y por la Yot que tiene en la parte superior pero la Yot va al sentido contrario ya se dieron cuenta la Yot va así entonces la Tzade es la Nun ¿y qué es Nun? Nefilá caída es la caída de la salud de la persona que no come de manera correcta miren el pecado y la muerte ¿por dónde entró? por la boca el pecado de Adán y Jaba ¿cuál fue? comer del fruto prohibido la muerte ¿por dónde entra queridos alumnos hasta hoy en día? por la boca hay gente que se sorprende ¿por qué hay tanta enfermedad del cáncer hoy en día? ¿por qué hay tanto cáncer? por lo que comemos por eso siempre la recomendación es que seas no sé si es la palabra correcta pero que seas quisquilloso escrupuloso con lo que entra a tu boca ¿se dan cuenta? cuando una persona ya está enferma ¿qué le dice el médico? no fritos no azúcares no exceso de sales cómete lo que menos te gusta las verduras cocidas chayote ¿pero qué dice el clásico? chayote ¿le puedo poner mayonesa y quesito? calabaza brócoli lo que no nos gusta ¿no? brócoli algo increíble que dice el maimónides el brócoli fortalece el cerebro o sea cuando tú ves un brócoli ¿qué forma tiene? la de un cerebro las nueces ¿qué forma tienen las nueces? la de un cerebro entonces Akadosh Baruj Hu nos dice come esto para fortalecer esa parte del cuerpo los frijoles fortalecen los riñones por eso se dan cuenta los frijolitos ¿cómo son? como riñones ¿sí? es increíble Akadosh Baruj Hu nos da una dieta natural ahora aún en eso Jabril hay que ser escrupulosos porque no es lo mismo frijolitos orgánicos a los frijolitos de Doña ya saben quién que ya también es puro veneno conservador sales no pero a mí me gustan los frijolitos enchipotlados bueno con mucho respeto Jabrim Dios bendito nos dé salud pero también nos dé entendimiento para comer bien entonces la Tzade es la Nefilá la caída de la salud pero arriba de la Nun que se cae tenemos la letra Yot la letra Yot va al sentido contrario y dice el Maral de Praga la Yot representa la buena alimentación por eso la Yot tiene forma de una boca por donde ingresa prácticamente todo entonces dice la Tavá incluye el deseo y la codicia el deseo es el placer mismo del cuerpo por ejemplo comer beber y otros parecidos y la codicia por ejemplo por la plata el oro las ropas y las casas bueno así como hay personas que satisfacen una carencia espiritual y emocional a través de la comida también buscan satisfacer a través de comprar no sé si han oído de gente que tiene problemas muy graves con compras compulsivas que se siente vacío y que hace inmediatamente se mete a Mercado Libre y Amazon y tú llegas y oye que estás haciendo aquí viendo a ver que compro oye es que en la canasta tienes llantas de tractor 6x6 es que están en oferta espérame tantito porque de verdad hay personas si o no tienen 40 pares de zapatos pero cada que van a un centro a un centro comercial andan en las zapaterías ahí a ver no de verdad Javrim por eso les dije si estoy machucando dedos es bueno es bueno me gustaría continuar un poquito más con esto Javrim porque es donde nos identificamos y podemos cambiar realmente estaba estudiando hace una semana con respecto a Rosh de Shabbat está muy poderoso dice aquí lo tengo y es que se quedó pendiente esa clase algo muy curioso el calendario se divide básicamente en dos estaciones verano e invierno en verano que hace calor qué alimentos buscamos frescos y no sé si se han dado cuenta en verano comemos menos no tenemos tanta hambre en invierno buscamos alimentos más cálidos pero comemos más ¿a poco no? 7 de la mañana ya tengo hambre una concha una dona y mi chocolatito 11 de la mañana ya se antoja un sándwich 3 de la tarde la comidita 5 andas buscando el refri a ver qué comer media noche tus medias ¿estamos de acuerdo? entonces fíjense comemos más en invierno porque invierno son los meses de juicio y como hay juicio se llega a experimentar en la persona mayor vacío espiritual pero ese vacío espiritual hay que fortalecerlo con qué con estudios de Torah y más emisbot pero nosotros buscamos satisfacer ese vacío espiritual con comida hoy en día los trastornos alimenticios ¿por qué es? por el vacío anímico emocional y espiritual dice algo increíble el Maimonides la persona que alberga en su corazón traumas emociones negativas sentimientos contrariados busca constantemente alimentos dulces ricos en grasas y muy condimentados es que yo soy yo 10 habanero salsa macha extra hot eso habla de un vacío interno que buscas satisfacer a través del gusto no quiero comparar pero en otras religiones en otros movimientos espirituales como el budismo como el hinduismo los monjes que se retiran en el tíbet ¿en qué se caracterizan estos monjes? en su arrachera en su bistec no vegetarianos solamente comen semillas gente muy delgada y algo muy curioso tienen larga vida por lo menos no puedo decir que todos los tibetanos sean igual pero por lo menos 100 añitos y bien nada de la presión y que mi inyección y que se me sube se me baja ves a los ancianos flaquitos y bien fuertes digo eso porque hay unos que no comen carne ¿verdad? Rav Kaduri El Babasali Rav Yacof Abuhatzira y no es casual que estos jajamín que no comían carne es su jilulá ¿cuándo fue? todo este mes de Shabbat todo este mes de Shabbat fue su jilulá estos mecubalín más elevados decían señor no coma carne porque la carne enturbia la mente y por eso estos mecubalín tenían una información ¡guau! no sé si recuerdan el Babasali una secuestrada que dijo tal persona está en Inglaterra la alimentación queridos alumnos y nada más y nada más comían en carne yom tov y shabbat porque no no se iban al extremo de no comer pero Javrim ahí lo vemos absolutamente todo dice estos alimentos pueden tener efectos calmantes a nivel cerebral pero es un calmante momentáneo ¿no? ahí vemos a a la jovencita que lo dejó el novio escena siguiente comiéndose dos litros de helado la persona está llenando y se siente aparentemente bien pero después es peor el vacío y entonces viene ya saben ustedes ¿no? bulimia trastornos mentales que es muy difícil sacar a una persona de esa situación pero eso se evitaría como les comentaba al principio ¿qué pasaría si nosotros tomamos las parashiot de la Torah y no nada más las estudiamos las trabajamos espiritualmente ¿qué pasaría? nos evitamos abogados psicólogos médicos e incluso nutriólogos ¿quién los necesita? lo necesita aquel que no tiene que este conocimiento está escrito en el Pazuk de Barim 8.3 porque no sólo de pan vivirá el hombre sino de la palabra de Hashem ¿qué quiere decir? una persona que estudia la palabra de Hashem la Torah de Hashem no va a tener hambre entonces si saque no va a comer va a comer pero no para llenar un vacío porque su vacío ya está lleno por eso dice el rey Salomón en Proverbios aquí que el estómago del malvado nunca se llena no sé si todavía no acabas de comer y ya se te está antojando lo que te vas a cenar en la noche estamos de acuerdo entonces quiero decir Javrim ¿de qué debemos alimentarnos? de la palabra de Hashem si un desayuno se va a extender mejor que no comas bien y haz tu estudio de Torah la gabam la arrogancia y el poder la arrogancia está en el corazón y el poder está en querer dominar sobre las personas todo está integrado en la plegaria que decimos al final de la mida Elohai Nesor Dios mío cuida mi lengua del mal y mis labios de hablar engaño si se acuerdan de esa oración al final de la mida Elohai Nesor pero es algo increíble porque dicen los sabios a ver espérate que gallego tienes que estar repitiendo cuando dices Dios mío cuida mi lengua del mal y mis labios de hablar engaño que no acaso es sinónimo cuando tú estás diciendo cuida mi lengua del mal pues en automático es cuida mis labios de hablar engaño no dicen los sabios cuando decimos al final de la mida cuida mi lengua del mal es por favor por Hashem cuídame de comer mal y después de no hablar mentiras es la manera en la que cuidamos la boca y los que maldicen mi alma haz callar esto va en contra de la arrogancia y mi alma como polvo para todo será en contra del poder abre mi corazón en tu Torah y esto es lo opuesto al deseo y continúa en Gaon de Vilna con más enseñanzas y bueno aparte de lo de Rosh Hodesh que les había comentado dice aquí Rabi Yacofa Buhasera cuando una persona come bien no necesita lavarse los dientes ese es un jidush impresionante la gente que come de la manera más sana posible no sale olores fetidos porque uno cree que huele la boca pero no es la boca la que huele lo que huele es el estómago y con el col ya saben qué oral ya saben qué qué pensamos lo que estamos haciendo es disfrazando una persona que come semillas come verduras sale un olor agradable de su estómago no sé si bueno ustedes lo han experimentado en algún momento cuando muere un animalito su cadáver huele feo pero el cadáver de un ser humano uno diría pero por qué si el animal no come con tenedor no come con cuchara come del suelo porque va a apestar más que el humano porque el perro que está oliendo nada más huele a croquetas el corderito nada más huele a pasto pero todo lo que nosotros comemos en el momento de la muerte todo se empieza a descomponer ya ahora sí queridos alumnos para concluir dice Rabí Isaac Luria entonces que la corrección para el Gabá es que la persona de verdad se someta ante la autoridad de Akadosh Baruj y cómo nos sometemos muy fácil estudiando Torah y cumpliendo mis votos cuando la persona se dedica a estudiar Torah no todo el día porque no todos tenemos ese nivel pero si se enfoca poco a poco al estudio de la Torah verá cómo la luz de Hashem va a ir contrarrestando su Gabá y entonces serás una mejor persona cómo se escribe Gabá en hebreo vamos a las gematrias Gabá se escribe con las siguientes letras a ver ayúdenme valores numéricos Gabá se escribe con la letra Gimel muy bien equivale 3 Aleph equivale 1 Ba equivale 6 He equivale 5 cuál es el valor numérico final 3 más 1 más 6 más 5 igual a 15 15 es el valor numérico de Yod y He Yod equivale 10 He equivale 5 15 qué dice el Harí cuando la persona tiene Gabá está manchando el Yud Kei porque tienen el mismo valor numérico porque la persona cuando tiene Gabá significa que la persona se cree más elevada de lo que es y esa elevación permite que ella piense hable o actúe con los demás de cierta manera esa persona se está elevando más allá de lo que realmente es y se permite menospreciar a los demás y actuar de forma negativa con ellos así que si pensabas que los asesinos los ladrones los violadores los políticos los corruptos son los culpables de atrasar la redención estás muy equivocado los culpables o responsables de atrasar la redención somos nosotros que no hemos trabajado en nuestro Gabá en nuestro orgullo pero algo más profundo todavía vamos a analizar los Miluim de las letras Yud Kei ¿qué son los Miluim? las letras que le detrean a la letra misma por ejemplo la letra Yud se deletrea con las palabras Baf Dalet ¿estamos de acuerdo? Yud deletreado es Yud Baf Dalet entonces los Miluim son Baf Dalet ¿cuánto equivale Baf Dalet? Baf 6 Dalet 4 ¿cuánto es? 10 ahora vamos al relleno de Kei ¿cuál es el relleno de Kei? otra Kei adicional una Kei más entonces el relleno de Yud Baf Dalet es 10 y el relleno de Kei es otra Kei 5 entonces ¿cuánto es? 15 tanto las letras como sus rellenos equivalen 15 dice el Harí la Gavá mancha doblemente a la persona porque lo afecta materialmente y lo afecta espiritualmente una persona orgullosa Javri si no trabaja en sí misma va a alejar a la gente de sí pero no solamente va a alejar a la gente va a alejar a Kadosh Baruj Hu el daño que se hace mediante cada pensamiento palabra acción del ego en el plano superior llamado Yod Kei hace dos veces daño y es por eso que el ego o el orgullo es la única barrera que nos separa del Mesías está escrito en esta parasha comencé al revés comencé con el final y termino con el principio como comienza la parasha si quieres redención introducente en tu faraón interno que eres tú mismo que el repito si quieres redención introdúcete en tu faraón interno y te vas a dar cuenta que eres tú mismo el que está impidiendo que de verdad llegue bendición a tu vida ahí está o no es ve al faraón lo más correcto es decir ven al faraón y termino con la lectura del sobar en el párrafo número 36 bueno queridos alumnos este se nos acabó la batería de de la cámara pero no se preocupen nada más escuchen atentamente cierren sus ojos los estudiantes en línea y vamos a activar la imaginación dice Rabí Shimon Mario Jai dijo ahora es apropiado revelar secretos que están adheridos arriba y abajo está escrito ven al faraón pero debió haber dicho ve al faraón cuál es el significado de ven responden él trajo a Moshe a los cuartos más interiores al muy poderoso Tanín del cual muchos niveles se desarrollan y bajan y que era este era el secreto del gran Tanín hay muchos que hacen referencia a una serpiente o a un cocodrilo 37 Moshe estaba temeroso y se acercaba sólo a los ríos que estaban en su grado pero temía al gran Tanín mismo y no se acercaba porque vio que éste estaba radicado en fuentes altas en fuentes altas cuál es el sentido de este Sot increíble Javrim pues una cosa es leer el Zohar y otra cosa es entenderlo cuando Dios bendito le dice a Moshe volpar o entra en el faraón que le estaba diciendo entra en ti mismo a ver qué encuentras y qué encontró el faraón un gran Tanín un gran cocodrilo entonces Moshe Rabenú dijo guau nunca había visto un cocodrilo así Moshe tenía miedo porque ese cocodrilo estaba en los altos de un río realmente el Tanín no era más que el ego del propio Moshe dice la Gemara mientras más elevada sea una persona en la espiritualidad más ego y más Satán va a tener el demonio de un ladrón de un secuestrador de un codicioso Javrim no es nada con el orgullo potencial de un Tzadik así para que se entienda un violador un corrupto lo que ustedes quieran su demonio es un duendecito un pitufo si quieren tierno pero el demonio de un Tzadik es el diablo mismo tiene la capacidad del Tzadik de destruir un mundo si quiere por eso cuando Moshe Rabenu se encontró con el cocodrilo le preguntó al creador quien es este cocodrilo es el faraón que me voy a enfrentar que le dijo a Shem no eres tú mismo entonces en ese momento Moshe entendió que para nosotros de verdad vencer en esta vida tenemos que vencernos a nosotros mismos el deseo por comer por beber el deseo por ropa el deseo por mujeres el deseo por por todo como dice el gaón de Vilna es la raíz de todos los males la tabá la gabá el cas todos esos aspectos tan bajos que nos siguen aprisionando en Egipto cuando seamos capaces de vencer eso Javri estaremos derrotando a nuestro propio Tanim Isaac es verdad yo creía que la culpa era de mi esposa creía que la culpa era de mis padres creía que la culpa era de allá de acá no así cuando tú llegues al cielo Dios bendito quiero que me rebeles por fin hoy en día hice goralotagrot hice meditaciones cabalísticas hice segulot quise encontrar el culpable de mi situación y no lo encontré tú me puedes revelar y Hashem que te va a revelar tu propia imagen porque queridos alumnos eso es el paro entra en ti mismo para corregir y es posible querida familia de Oracadisha si no fuese posible Dios no nos daría estas lecciones de verdad hay gente que a través del estudio a través de consagrar su vida a Hashem en cualquier nivel de conciencia ha solucionado su vida por ejemplo hemos visto en el cristianismo en el cristianismo Javrim gente drogadicta que llegó y dejó las drogas no es que es gracias al evangelio gracias a Jesús en su nivel de conciencia es gracias a su fuerza de voluntad por querer salir adelante porque el hecho de que un drogadicto un alcohólico esté ya en la iglesia y es señal de que quiere cambiar y eso es lo que cambia a la persona si después lo va a disfrazar de Cristo del evangelio del mensaje del pastor que sintió el espíritu santo que no sé qué pero no es el espíritu santo es la voluntad que tienes de cambiar pues o cuántos de ustedes han escuchado aquí en la ibra de un día que el maestro diga vengan porque aquí está el espíritu santo modificador y transformador van a cambiar su vida no porque otra vez es creer que algo externo te va a cambiar cuando el que tiene que cambiar eres tú muchas gracias a todos gracias